Liquidación, últimas unidades 2023 con los mejores precios en todos los vehículos cero kilómetros. Estamos en Christian Automotors con su gran marca Ford que tiene los mejores precios que va a poder encontrar a nivel nacional y hasta este 10 de noviembre. Acompáñennos para conocer más desde M&M Online. ¿Cómo estás Mariam? Buenos días, un gusto tenerte nuevamente. Tal y como lo mencionas, nos encontramos con una promoción imperdible para todos los que nos están viendo. Nos encontramos con liquidación de las últimas unidades 2023 en nuestros modelos Ford. Y lo más importante es que hoy vamos a conocer un poco más de la Territory porque esta vagoneta está con un precio imperdible. Así es, la tenemos de los 31.500 dólares, una vagoneta muy completa que cuenta con características de lujo, como ser el techo solar, asientos de cuero y además máxima seguridad con seis bolsas de aire pensado para usted y toda su familia. El modelo Bronco Sport también entra en la gran liquidación. Y es que son últimas unidades 2023 que son vehículos cero kilómetros. Y Ford definitivamente se luce con este modelo, Alejandro. Así es, Mariam. Este es nuestro modelo Ford Bronco Sport. Es un ícono de la aventura y un clásico de la marca de toda la vida. Viene con una motorización 2000 turbo con 240 caballos de fuerza y tiene siete modalidades de manejo que se pueden adaptar al terreno que uno está transitando. ¿Quién no conoce esta vagoneta? Estamos hablando de la Ford Explorer. Es la más grande que tiene la marca en Christian Automotors. Así es, esta es la vagoneta más grande con la que contamos actualmente. Tiene capacidad para siete pasajeros que vayan cómodamente sentados. Lo más importante es que también tiene una tecnología increíble. ¿La motorización cuál es? Viene con motor 2300 turbo y genera 300 caballos de fuerza. Es especial para viajes y cuenta con mucha seguridad ya que tiene bolsas de aire frontales, laterales y de cortina. Además de un asistente de frenado automático en caso de emergencia. Y detector de punto ciego en los espejos retrovisores laterales en caso de que nos esté pasando un vehículo y nos iremos en esa dirección en ese momento. Y si hablamos de camionetas, en Christian Automotors son expertos Alejandro. Así es, no podían faltar nuestras camionetas, la mejor herramienta de trabajo para lo que son empresas constructoras, agricultores y ganaderos que son el motor de este país. Tenemos camionetas de los 44 mil dólares como la Ford Ranger XLT con motor 2500 en caja mecánica y nuestra Ford Ranger Wildtruck caja automática motor 2300 turbo. La camioneta más potente de todo el segmento y la más completa también. Increíble tecnológicamente hablando, en el interior es un show. Es espectacular, viene con asientos de cuero, tiene una pantalla de 12 pulgadas, caja automática de 10 velocidades, cargador inalámbrico, es sumamente completa, lo mejor que se puede encontrar en estos momentos. Sumamente completa, pero no podemos irnos si no la mencionamos a la reina, porque definitivamente es la camioneta que todos queremos. Es la camioneta más vendida, Mariam, en los últimos 40 años en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tiene confiabilidad, durabilidad y aparte un confort espectacular en la parte interior. Tienen que apurarse porque los precios son válidos solamente hasta el 10 de noviembre y lo importante es que son válidos a nivel nacional. Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Tarija. Así es. Todos los modelos, ya saben todos ustedes, Christian Automotors espera a toda su clientela para que puedan aprovechar las últimas unidades 2023 a los mejores precios, Alejandro. Los esperamos para que no puedan perderse estas grandes ofertas que tenemos. La Paz, Cochabamba, la Paz, Cochabamba, la Paz, Cochabamba y Tarija.